Un poco el día de ayer vimos por un lado con Gabriel una introducción que nos va a dar herramientas para lo que vamos a estar viendo el día de hoy, en particular a lo que refiere al procesamiento y ajuste de las redes gravimétricas. Y en particular conmigo estuvimos viendo y analizando lo que es el nuevo sistema y marco de referencia internacional de gravedad terrestre, el ITGRS e ITGRF el cual definimos un poco que estaba definido a través de observaciones con gravímetros absolutos realizadas en estaciones de referencia y donde una componente importante del marco de referencia y va a ser la comparación entre gravímetros absolutos a fin de poder asegurar la compatibilidad entre las distintas observaciones. Por otra parte, vimos que dentro de lo que es la definición del sistema y del marco se adoptan una serie de modelos y correcciones convencionales para aplicar a sus observaciones las cuales si uno pretende que esas observaciones pertenezcan al marco de referencia de alguna manera deben cumplir con los estándares y los requerimientos solicitados para el ITGRF. Bien, entonces un poco a través de eso la incógnita que nos quedó el día de ayer por resolver fue un poco cómo integrar la infraestructura actual en el ITGRF dado que en realidad quienes hoy en día son responsables de mantener las redes gravimétricas de distinto orden en la región ciergas, por ejemplo, son los institutos geográficos en líneas generales. Entonces la pregunta un poco es cómo involucrar o cómo integrar todas las redes que existen hoy en día en cada uno de los países y en particular las redes de orden cero para en el ITGRF. Y en este sentido el grupo de trabajo ha estado discutiendo mucho sobre este tema son temas que todavía no están del todo cerrados tampoco pero sí en el año 2019 mediante la resolución número 4 de la IUGG la cual fue adoptada en la Asamblea General de la IUGG en Montreal, en Canadá teniendo en cuenta un poco cuál es la definición del ITGRF y la materialización del ITGRF de alguna manera esta resolución lo que intenta es plasmar la necesidad de un compromiso y una colaboración a nivel global de todas las instituciones que están instituciones y agencias por supuesto que están a cargo de la infraestructura gravimétrica de cada país y en este sentido lo que se busca es tratar de involucrar a las instituciones para que establezcan un conjunto de estaciones que sirvan como estaciones de referencia en el ITGRF que realicen mediciones periódicas en estas estaciones con gravímetros absolutos y que participen activamente en campañas de comparación de gravímetros absolutos ahora podríamos decir bueno, no todos los institutos geográficos o no todas las instituciones poseen un gravímetro absoluto y es completamente cierto un poco el espíritu de esto es que no todos los países tengan que tener obligatoriamente una estación de referencia pero sí que los gravímetros absolutos que participan en las observaciones de gravedad absoluta en los distintos países participen en forma activa de la materialización del ITGRF de esa manera es que, por ejemplo, las redes por ejemplo, en el caso de Bolivia podrían llegar a ser integradas al ITGRF si el gravímetro utilizado pertenece de alguna manera o esté integrado al ITGRF mediante comparaciones y mediante el hecho de contar con alguna estación de referencia no tiene que ver con establecer una estación de referencia por país sino una estación de referencia que sirva como apoyo para una región determinada y en ese sentido vamos a ver un poquito más adelante que a nivel de la región Sirgas contamos con AGO el cual nos da la posibilidad de contar con una estación de referencia que sirva para el monitoreo continuo del campo de la gravedad y que nos permita además realizar comparaciones entre gravímetros absolutos ¿sí? Bien dentro de lo que viene trabajando el grupo de trabajo un poco está la disquisición entre las distintas estaciones un poco como porque nosotros definimos las estaciones de referencia las estaciones de comparación y las core stations del marco de referencia ¿sí? Estas van a ser aquellas estaciones que definen al marco de referencia que de alguna manera generan generan la primer red o la red de orden cero dentro de lo que sería el marco de referencia ¿sí? Y vimos que las distintas estaciones tienen distintas características ¿sí? Pero con la particularidad de que en todos los casos se cuenta con una referencia de gravedad absoluta estable y precisa ¿sí? Con lo cual necesitamos que en todas las estaciones de referencia seamos capaces de monitorear en forma continua el campo de la gravedad y las variaciones temporales ¿sí? De manera que podamos acceder en forma directa al marco de referencia Las funciones de referencia ¿sí? O las referencias de gravedad absoluta se pueden obtener a partir de distintos de distintas técnicas como vimos el día de ayer y luego tenemos estaciones de comparación ¿sí? Donde son también estaciones de referencia pero que contamos con por ejemplo distintos pilares para o una infraestructura suficiente como para realizar comparaciones entre gravímetros absolutos y por otra parte las core stations o las estaciones centrales en donde se provee una una estación de referencia colocalizada con otro tipo de términos ¿sí? Ahora bien un poco lo que la pregunta es ningún ningún país hoy en día o muy pocos están en condiciones de proveer una estación de referencia ¿sí? Entonces son muy pocas a nivel global las que se pueden llegar a incluir en lo que sería la definición del ITGRF Entonces la pregunta es ¿qué son las redes gravimétricas? ¿sí? O cómo poder integrarlas en forma directa al ITGRF Y desde este punto de vista si bien es algo que se viene discutiendo dentro del grupo de trabajo es que se plantean estaciones que no definen al ITGRF pero de alguna manera lo densifican ¿sí? Y en este sentido es que surge la posibilidad o la sí, la definición dentro de la realización del ITGRF de estaciones de campo y laboratorio ¿sí? que sería un poco todas aquellas observaciones en estaciones que no cumplen con lo anterior o sea que no son estaciones de referencia pero que de alguna manera son compatibles con la definición del ITGRF y siguen los estándares del del ITGRF ¿sí? Esto de alguna manera permitiría incluir la la gran mayoría de las estaciones de gravedad absoluta o sea ya sea para para redes o ya sea para estudios en laboratorio siempre y cuando los gravímetros utilizados sean compatibles con respecto a la incertidumbre de sus propias observaciones ¿sí? Y esto un poco está también asociado a la necesidad de que si nosotros buscamos que una estación pertenezca al ITGRF el gravímetro utilizado para realizar las observaciones debe participar en forma activa ¿sí? de de campañas de comparación y seguir de alguna manera los estándares que se proponen desde el grupo de trabajo bien y esto de alguna manera este tipo de esta categorización que se propone dentro de las estaciones del ITGRF permitiría en principio por ejemplo poder incluir las redes gravimétricas de cada uno de los países al ITGRF ¿sí? y al final un poco yo lo pongo con con signo de pregunta porque si bien esto es una si bien esta disquisición entre estaciones un poco ya está ya está de alguna manera establecida dentro del grupo de trabajo es cierto que existen algunos puntos de discusión con respecto a las redes absolutas de cómo categorizarlas dentro del ITGRF y un poco pensar qué se hace con todo lo anterior el ITGRF aún no está establecido no está materializado simplemente por el momento es como decíamos ayer IGCN71 sigue siendo el marco de referencia vigente de la IAG entonces el ITGRF todavía no fue adoptado la pregunta es un poco cómo una vez que se adopte que esperamos que sea en un corto tiempo a futuro la pregunta es qué hacer con todo lo ya existente de alguna manera esta tabla nos permite categorizar todo lo que son estaciones a futuro dentro de la definición y de la realización del ITGRF pero un poco la pregunta es qué hacer con todo lo anterior y bueno y hay opiniones dentro del grupo muy diversas hay quienes dicen que lo anterior no sirve para nada entonces hay que remedir todo y hay quienes son un poco más laxos en este sentido y proponen algunas alternativas como para poder integrar las redes existentes a la realización del ITGRF y de nuevo estos no son temas completamente cerrados y sí por eso es importante tratar de participar activamente de estos grupos de trabajo y de las actividades que generan para poder realmente estar al tanto de lo que se va discutiendo y de lo que se va decidiendo estos marcos como decía un poco Gabriel ayer no son marcos cerrados el ITRF de alguna manera hoy en día ya está tan tan aceitado que prácticamente no hay temas que no hay demasiados temas que queden en el tintero por discutir en este caso son todos marcos que están que están de alguna manera definiéndose mediante mucho esfuerzo y mediante muchísima discusión dentro de cada uno de los grupos de trabajo y que llevan que llevan su tiempo de poder como para poder realmente llegar a algo concreto pero sí es cierto que esto es algo que es algo que se viene dentro de la IAG y que inevitablemente como CIRGAS debemos tener en cuenta bien y un poco les mencionaba AGO AGO es un observatorio es el observatorio argentino alemán de geodesia es una estación fundamental sí un observatorio fundamental de geodesia el cual por como como definición nuclea o complementa muchas técnicas geodésicas en particular se cuenta con antenas GNSS SLR BLDI en conjunto con otro tipo de técnicas y en particular se complementan estas técnicas geodésicas con un laboratorio de gravimetría en donde se cuenta con un gravímetro superconductor que un poco lo mencionábamos el día de ayer y un gravímetro absoluto y además en el plano como ven en el plano en planta de laboratorio además se cuenta con pilares auxiliares que permitirían realizar comparaciones entre gravímetros absolutos a nivel local con lo cual a nivel regional ya tendríamos la oportunidad de establecer el ITJRF dado que podemos establecer al menos una estación en donde existe un monitoreo continuo del campo de la gravedad y se cuenta con observaciones de gravedad absoluta y además proponer a AGO como una estación central dado que de alguna manera además de contar con una referencia de gravedad en el tiempo permite la comparación entre gravímetros absolutos AGO en total cuenta con cuatro pilares uno el del superconductor y tres más para observaciones de gravedad absoluta y de esta manera podríamos por ejemplo realizar comparaciones utilizando el gravímetro superconductor como referencia temporal lo que se ve justamente en el gráfico es esto mismo la curva negra son las observaciones del gravímetro superconductor mientras que los distintos puntos verdes son las observaciones del gravímetro absoluto mediante la combinación de sus observaciones ha sido posible establecer un valor de referencia para las observaciones relativas del gravímetro superconductor y por otro lado su deriva instrumental de manera de poder establecer un valor de referencia para el gravímetro absoluto y de esta manera a lo largo del tiempo posibilitar el análisis de la compatibilidad de las observaciones tanto de este gravímetro absoluto como de otros bien entonces desde este punto de vista algo que como les decía ayer se encuentra en las cercanías de la ciudad de La Plata en Argentina cuenta con características interesantes o sea por un lado cuenta con observaciones de un gravímetro absoluto que está vinculado a comparaciones internacionales yo ayer el día de ayer les contaba que en Europa se llevaron a cabo comparaciones regionales en las cuales participó este gravímetro absoluto luego ese gravímetro viajó a la Argentina con lo cual tenemos una referencia a lo que es el nivel medio común global por otra parte contamos con una función de referencia de gravedad o sea contamos con la posibilidad de acceder al mar con forma en forma directa y además con la posibilidad de realizar comparaciones entre gravímetros absolutos con lo cual hoy en día hago cuenta con todas las características para convertirse en una de las estaciones centrales del ITGRF y que sirva como estación de referencia a nivel regional y de esta manera un poco es que se propone tratar de generar un un vínculo entre el ITGRF entre perdón entre entre hago que materializa al ITGRF a nivel regional con con el resto o con todos con todos los países de la región y de esta manera intentar o ver analizar cómo involucrar las distintas redes de los distintos países en el marco de referencia a futuro y esto únicamente va a ser posible a través de la comparación entre gravímetros absolutos y la participación de los gravímetros absolutos que miden en la región de campañas de comparación y de establecer procesamientos o metodologías de procesamiento que sean comunes y que de alguna manera cumplan los requerimientos que se vienen trabajando desde el grupo de trabajo esta va a ser de alguna manera la única forma que tenemos a nivel regional de poder acceder en forma directa al marco si Hernán no se si había alguna pregunta no 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 se me ha desactivado el micrófono mil disculpas no por favor no hay problema no se si hasta acá hay alguna pregunta claro todo claro bien bueno con eso entonces más o menos sería todo lo que lo que quería de alguna manera comentarles acerca del marco de referencia internacional de gravedad terrestre dado que de alguna manera como decía hace un rato son los temas actuales que se vienen trabajando desde la IAG y que de alguna manera inevitablemente nos van nos van a impactar en un en un futuro cercano o sea no nos va a alcanzar ya con únicamente establecer redes gravimétricas sino que de alguna manera si nosotros lo que buscamos es como CIRGAS participar o definirnos como una densificación a nivel a nivel regional de la IAG vamos a tener que prestar atención a este tipo de definiciones este tipo de cuestiones y en la medida de lo posible participar en forma en forma activa bien yo les dejé o les dejo a lo largo de cada presentación un poco algo de bibliografía y lectura sugerida sobre los distintos temas en particular en lo que refiere a la materialización al establecimiento del ITGRF si les menciono este trabajo este paper que si bien está en inglés es un muy muy buen trabajo que define los principales aspectos del ITGRF y justamente los autores son los integrantes del grupo bien con esto sería todo respecto al ITGRF si hay alguna pregunta ¿no? 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 no? ¿no?